Música Vamos a hacer aquí rápidamente ¿Cuál es tu resultado Pepe? 1-0 ganando Junior El tuyo 2-0 Marenco Hay que decir cosas que escriben 1-1 1-1 ¿Estás listo? 1-0 Ganando Junior A ver Tim Gana Tucumán Dice que gana Tucumán Él es de Santa Fe Es un error Con estos Santa Fe Pero bueno A ver tú ¿Cómo que se llama? Raymond Chuchindos No, no, no No le vayan a quitar ese nombre Que es exclusivo de Chuchindos Se llama Raymond Le podemos poner un nickname Que podría ser Mon No, porque cuando Mon no tiene Mon no da Se llama Raymond Daniel Raymond Daniel se llama él ¿Cómo? Raymond Daniel Raymond Daniel Bueno, bueno Raymond Barreto Lo abreviaron y le decían Ray Barreto Es Ray Ray Bueno, ahora sí vamos a aterrizar ya No, es El Junior acaba de llegar Mahama Juan Carlos Rocha ¿Dónde vienes tú, Juan Carlos? Uy Uy, por allá de las nieves Uy Cargando los pasteles ¿Dónde el jíbaro? Todo el mundo asoció que la nieve Que el jíbaro que vivía allá en San Isidro Se jugó para la nieve ¿Tú sabes qué? Tú sabes que hay al billar donde se está efectuando el torneo este que vino a promocionar Richard Jaramillo ayer Bueno, ya él no juega porque él tuvo una isquemia Se llama Gustavo, un gran billarista Vivió siempre de eso Fue empleado del terminal ¿De la marihuana? No, del billar Ah, Gustavo Sí, pero es que tú nos dejas terminar Entonces, Gustavo De vez en cuando Y le dije yo Oye, Gustavo, ¿y cómo vas a hacer ahora que se murió Guacarnaco? Ayer Me dijo Ya tengo a la tetona ¿Y dónde es eso? Allá por el boliche No, a mí alguien me dijo que estaban comprando el software a Guacarnaco Porque el Guacarnaco tenía sistematizada la venta Entonces ya él tenía en un día del 8 y le salía Él tenía un software que trajo de Estados Unidos Eso me cuenta que eres perro Que tú sabes Claro Me dice, estoy en el sistema No, porque un día me dijo Yo le dije Pero ¿qué haces tú? El perro Cuando no tienes plata Y me dice Ya yo estoy en el sistema de Guacarnaco Tengo crédito Él me pía Es decir, no todos estaban en el sistema Porque todos los que estaban en el sistema Tenían crédito Quiero hacer un programa que se llame así Singularidades Vainas raras Vainas únicas que ocurren en el mundo Por ejemplo Una vaina rara Una señora estaba contando que el marido Estaba aflojando Estaba aflojando Porque ya no, como que no rendía Pepe ¿Qué te imaginas tú cuando una mujer habla de que el marido ya no rinde? Sí, imagínate tú Ya la cama es casi cero La mujer estaba deprimida Porque el marido Y ella hizo todo lo posible Por buscar que el marido se calentara Como dicen a los mexicanos Pero el man nada No se calentaba Y ella le hizo oraciones Le rezó La vaina El tabaco Le trajo Le fumó el tabaco Trajo a un mago de serpiente Hizo todo lo que tenía que hacer Lo que debía hacer Para levantar el ánimo de su marido Ella dice que una amiga De forma casual En una conversación de esa De costurero Le dijo Estaba contando que el marido También había entrado en una etapa Difícil Y Contó que ahí había escrito A una persona Y la persona le recomendó un producto No voy a decir el producto Porque de pronto van a creer Que es que yo Quiero cobrar dividendos ahí Pero le recomendó un producto Ella A escondida Porque ya el mismo tipo Había perdido la esperanza Parece que Ya le había dado Carta blanca Al sepulturero Pepe Ya yo era difunto Y Compró el producto Le llegó a su casa Por correo Dice que le dio Dos pastillas Es un producto natural Le dio dos pastillas Como a las Siete de la noche Y a la una de la mañana Se man se ha levantado Como una fiel Mira la descripción Que hizo ese señor Ni Gabo Con toda su magia Nosotros tenemos oyentes Ya maduros Gente madura Que anda En crisis No crea esto Pepe No es fácil Hay que tener Mucha imaginación Y vivir una vida Relativamente relajada Para poder Conservar El ímpetu Pepe Y no perder El deseo Que es muy importante Pero hay casos En que definitivamente Puede hacer lo que sea Pero hasta ahí llega No hay gente Que ya inclusive Están a punto De que sola Ya se caiga Yo he contado Dos o tres veces Aquí La famosa poesía De Camilo José Cera El escritor español Dice que Desposada Doña Luna La primera noche De bodas Buscó lo que buscan todas Y encontró Lo que ninguna Maldiciendo su fortuna Dijo poniéndose en pie De que sirve señor conde El que yo tenga por donde Si usted no tiene con que Mierda Es grave Señor conde